Estrella de Colombia Mía y tuyito en Tareo, Texas Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor, te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alele a mi corazón Todo me gusta de ti Y por siempre, Neto Sandoval Te recuerdan los Sandovales Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti El Usai, Edwin y Lalo González El Usai, Edwin y Lalo González Échale padrino El Laredo, Texas Zambú Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor, te quiero Sin ti mi vida no tendrías sueños Ven dame un beso, que tanto quiero Pero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Eres mi vida, mi amor, alegre a mi corazón Todo me gusta de ti Daila y Diana Ellos son esas Cielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Hielo azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca Como olas es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Compadre Juan, en Nuevo Laredo ¡Uy!